Hola Soy señorita pero también guerrera Entonces caminadas y sos guerrera Demostralo Ay dios Parémosle que se va a caer toda la gasolina Parame la chuga Se puede ir por abajo también No creo que el dueño va a estar enojado No, ya no Es que mire esta Si la pata Más para acá mire No, no, porque podemos Pero para que pasan camiones o algo Quizás por ahora lo habían dejado tan al orillo Miren Lo que pueden hacer es Miren para acá Buscarle una piedra Una piedra pacha Esa chola ve Mejor que caiga por este lado Y no por aquel lado Una piedra pacha No le entra Una pachita Vaya esa Quista una Pues si es piedra Nomás que dieron piedra Y yo piedra Pues si Piedra 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 Vaya quedo Chuga la boto cuando no iba pasando Si no la mueve no ¿Qué hora es la nueve y media? Pues si pero como aquí falta todavía un pedazo más Mi pregunta es para qué es que llevan tantas flores Porque ya ven que estaban cortando Las venden hijo Las venden ¿Las venden? Si Si que es negocio No creas que tú las tienen ahí Porque qué bonitas las flores No Van vendidas ¿Serán medicinales o solo para adornos? No adornos Pero esa nomás que en la en la en la en la en lo caliente ya abajo rapidito se friega ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? No me acuerdo la llana una vez que vino y llevó pues Y que allá llegó supuestamente miren qué bonitas las flores que llevo Cuando llevaban allá a la casa toda marchita ya y ya habían caído todas las hojitas del pétalo Y ahora ya vamos por la palma y van bien marchita Y aquí que te has retirado hasta hacia adentro Que no viniste ayer No Ay vos no viniste No, no es mucho No es mucho Es como Unos diez minutos Marica Yo pensé que venía atrás de él Otra vez pues el pan de Jonatito Naka voy a ir a caminar Naka Yo voy a ir a caminar Naka Tiene el privilegio de tener lo que tengo Ay que oso ¿De qué sirve y no lo quieren tener? De qué sirve De qué sirve tener y no lo quieren tener Vámonos Ya sabe Bye Joana Qué bueno que no dieron ray Hola Joana Es que estamos listos los árboles Ustedes que tienen deben de aprovecharlo así como ellos en estas ocasiones Sí porque mira hoy era mi cumpleaños y no era porque era mi cumpleaños Ayer Disculpe No voy a empezar que va el 5 de enero desde ahora Lo que pasa es que ahora no dieron ray No fue por mi cumpleaños Pero dijeron señorita ¿Por qué te viniste mexicana? Porque se están incluidas las señoritas Yo voy mujer Mujer No señorita Por eso mujer Señorita dijeron Yo me quise pasar en la colada Pero no me la valieron Cabal ¿Cuántos serías? 18 o 19 No sé 19 creo que halimos al final ¿Cuántos somos? 16 ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos Lulo? ¿Con la cuenta? Ah en la cuenta 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 quizás con Lulo 20 con la Gladys más 4, 24, 19 tenemos que hacer Los que se quedaron mamita, los que se quedaron Yo tengo una de esas Yo en Colombia lo compré A mi me lo regaló Nancy Es de soldado ¿Cómo es que 57? 19 por 3 bolas ¿Cuándo está ya a la cámara? 57 bolas Vaya ¿Ustedes están de 10, 30? Hay apoyos 57 bolas 57 bolas Ajá Haga la cuenta 2 por cuántos hombres Y la mujer a 4 No, no No, sienta cámara No, es que no vas a matemática Es que no es mala para matemáticas Mire porque viene con el anseterón está haciendo es que por qué por qué me lo regaló ni se acuerda como es que se me olvida para el pital le dijeron va a esa marielita desde el regalo de cumpleaños suyo en el en vivo enano aceptó el trato la dicha está como que no está chula que si lo mancha en otras palabras hija no te topes con la avi porque con la mona o la mona que tienes atrás y ya está sucio son cinco dólares adicionales no 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 para todo ubicante el mío de puro a piel de oveja pero imagínense qué grandes sueterones de la vez y con guantes y para que guantes esta bicha ha agarrado más que con este sueterito delgado andado mire todo el tiempo y traigo y traigo más suéteres si no quisiera me pudiera poner unos 5 cree que vale eso también allá arriba en la mañana y así a las 6 sentir la presencia va que sí hermano cuando nos levantamos que ahí estaba la hueva y todo a esa hora estaba el perro a la escuela de la ermitaña a la escuela de la ermitaña lo demás ya lo conocen no nada no hemos estado aquí en el pital o sea que abajo nunca hemos ido caminar nada solo allá arriba en el pital la peña si ya la conocemos pero hemos llegado por la del pital si por los lados de arriba vaya pero si ustedes quieren conocer todo yo creo que lo hacemos en una hora no sé ah está cerca todo ah entonces si hombre y no vamos a comenzar a la pedra china que le es un mirador después subió un mirador de madera ok después ustedes quieren vamos a la greta después salimos y vamos a la coja de la ermitaña que es la última que está allá ¿y allí vive la ermitaña? no, no creo pero es una de esas, es una leyenda pero verdad que si hay un ermitaño aquí allá abajo allá dice que hay un señor que se ve así no, no, pero si vive le ha dejado la sociedad también es que él por eso me quedo así porque se perdió cuando estaba joven a los tres meses, cuatro meses regresó a su casa y ya regresó ya medio, medio vaya a ver que si existe el ermitaño de los alpes, del pital, verdad mire, usted es el encargado aquí, verdad me imagino fíjese que somos unos cinco ok pero yo soy uno de los que pasamos aquí no, que ayer pasamos acá en la tarde nosotros vinimos con los muchachos a conocer y qué bonito está aquí la verdad que es seguro de vivir un ogro, no por usted lo dicen, mire por usted lo dicen, mire es que veo porque los árboles bien grandes y nunca los han talado hay árboles aproximadamente como ese ese tiene más de 200 años por el otro lado allá hay otros dos que son unos reyes de aquí la zona que clase de árboles son usted, como se llama roble roble pero de montaña porque el roble de zona caliente es diferente o sea que estos son fuertes estos árboles porque el roble es cuando uno es cholo así como yo fuerte le dicen tú eres fuerte como el roble le dicen fino como el roble démosle pues nosotros hemos venido a caminar una hora no, los robles son bien rectos pero pero el roble de ese camarón no, pero el roble de un recto yo no sé que la batería y por aquí van a ver esa llave de aquí hola ¿qué hablas? Ernesto ¿qué es el señor? Ernesto ¿qué preguntita? ok este señor se llama Jonathan me dicen camaróncito por bonito me dicen así son los días qué raro que raro decirle Jonathan Jonathan sí yo también yo también por cama 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 yo de todo le digo miren esa cama es como que me está diciendo miren cama es bien sexy mira con esa mochila si viera que que loca se mira el área de acampamento el área de acampamento es la número uno y la dos ahí arriba ok estas cositas que me da la cita se me pone en la tienda y aquí ustedes ustedes tienen las tiendas solo para alquilarla si uno quiere venir y decir ah me quiero quedar aquí pero no traje la tienda ok mira Ernesto y aquí no susto pues no no cambian asustados dicen que sale el coraje las guanavas las monas las huevas es que nosotros ayer venimos caballeros se alquila yo creo que esa le dijeron si si me dijeron de esa esa está sin el equipo pero cuando la quieren con el equipo también se le pone ah ok pero no tiene energía eléctrica hay nada aquí bro solo trabajamos con plantas con plantas en la noche hay energía pero con plantas ah ok yo pensé que estaba así como quien dice a lo como caiga estamos modernizando si porque tenemos el proyecto de la energía bajaron hasta acá si es que nosotros somos bien metidos no y está bueno es que lo que pasa es que hubo falta de coordenación creo yo es que ayer venimos nomás a conocer Jaime con el que ustedes estuvieron hablando él estaba en Aguachapanta ah ya estaba ah ok mire me dijo usted si llegan yo les voy a avisar para que salgamos temprano para allá pero como nunca le avisaron no es que si él me preguntó el lunes todavía le dije yo que no estábamos seguros si íbamos a venir porque como íbamos no estábamos estábamos indecisos aún si no íbamos para las pilas o para hospital Miramundo entonces ya ayer que estábamos aquí no teníamos nada que hacer le dije aquí está cerca de los Alpes vamos a conocer y ver si vamos a bajar el miércoles entonces por eso es que vinimos a ver ayer pero ni siquiera le avisé que mire vamos a llegar y nada sino que solo nos vinimos ya de noche estaba viendo él ajá y anoche ya después le escribí pero estaba desconectado hasta de la noche me escribió y le dije que hoy queríamos venir a hacer la caminata esta wow no viniste ayer pues no nosotros ayer wow bien gringa escuchó la mexicana oh my god no estaba por rato despejado por rato así como hasta ahorita se mira como una vista de Estados Unidos pa neblina no nieblina neblina no neblina mire ya se mira como que fuera de Estados Unidos pa por los campos si yo nunca he ido pero así no no era de casualidad y la delicia mire aquí estamos más arriba aquí el quebracho vieron a la noche miren allá está la escuela a la vez la escuela la escuelita loca mire estamos más arriba que las nubes nosotros vea si ahí está o sea que en línea recta o sea que ahorita estamos en lo alto estamos en lo bajo qué feo ser chiquito no puede verlo no métete mija métese 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 méteme pues aquí se podría ir aquí me chiquitlín usted me hace que usted me hace que anda con todo mire 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 qué bonito mire qué bonito mire